Gramática Española, lección 13. El verbo tener. El verbo tener es un verbo que se usa para expresar posesión o pertenencia. Esa es la razón por la cual normalmente se puede traducir como TOJAP. Tener. Yo tengo. Tú tienes. Él tiene. Ella tiene. Nosotros tenemos. Vosotros tenéis. Ellos tienen. Tengo una botella de agua. París tiene la Torre Eiffel. En español, tener también se puede usar con otros significados diferentes. Aquí hay una lista de algunas expresiones comunes que se usan con este verbo. Tener hambre. Tener sed. Tener sueño. Tener suerte. Tener punto punto años. Tenemos mucha hambre. Tengo sed. Están cansados. Tienen sueño. Tengo suerte porque tengo un buen trabajo. Robert es muy joven. Tiene 17 años. Tener miedo de. Juan tiene miedo de las arañas. Tener ganas de. La profesora no tiene muchas ganas de dar clase. Tengo frío. Aquí no hay calefacción ni tengo frío. Tengo calor. En verano tengo mucho calor. Aquí hay una revisión de la diferencia entre ser y estar. Ser yo soy. Tú eres. Él es. Nosotros somos. Vosotros sois. Ellos son. 1. Identificación. Soy Esteban. ¿Eres Alba? Es un bolígrafo. 2. Nacionalidad. Soy francés. Ella es alemana. Soy de Valencia. 3. Profesión. Somos camioneros. Ellas son enfermeras. 4. Apariencia física. Soy bajo y moderno. Los huecos son altos y rubios. El limón es amarillo y ácido. 5. Rasgos de personalidad. Eres una chica muy inteligente. Los niños son traviesos. 5. Estar. Yo estoy. Tú estás. Él está. Nosotros estamos. Vosotros estáis. Ellos están. 5. Estar. Yo estoy. Tú estás. Él está. Nosotros estamos. Vosotros estáis. Ellos están. 1. Estados temporales. ¿Cómo estás? Estoy bien. Gracias. Estoy cansado. Elena está nerviosa por un examen. Este punto incluye la salud mental y física. María está enferma. Julián está loco. 2. Localización. ¿Dónde está Juan? Juan está en la calle. ¿Dónde está Valencia? Valencia está en el este de España. Cuando usamos la estructura, ser más de más alguien, queremos decir pertenecer a más alguien. Ejemplo, las carpetas son de Pedro. Irá. Adiós. Chau.